Corpus Christi 2016 Así es como en Nuevo Casas Grande Chihuahua Celebramos este gran misterio y este gran milagro En el que Cristo se hace humilde y se hace pequeño Para que lo podamos recibir Ese Cristo que está vivo, verdadero y completo En la Santa Hostia Para que nosotros tengamos vida Ese Cristo que dio la vida por cada uno de nosotros Y que se queda en esta hostia, en esta santa custodia Donde lo podemos ver y lo podemos contemplar Así es la celebración de Corpus Christi Una peregrinación llena de adoración, de alabanza y de canto Adoramos al Señor de la generosidad Te adoramos y te reconocemos presente en medio de nosotros Como el Señor de la suprema bondad y generosidad En esta celebración reconocemos a Dios como el Ser Supremo Como ese Ser bondadoso y misericordioso Le regalaste 600 litros de vino Para que experimentaran que cuando ama Lo hace de forma sobreabundante Sin acaparar nada para sí Tú te hiciste pan para darnos vida Y para que no necesitáramos otro alimento En este mundo Que tú mismo Así es como los fieles católicos Alabamos y glorificamos a nuestro único Dios Nuestro único Dios Uno y Trino Que mucha gente Muchas sectas Dicen que idolatramos Se les hace cosa rara la custodia Pero la custodia no es Más que un Un tipo de soporte Un tipo de descanso En el que descansa la santa hostia Donde está nuestro Señor vivo y verdadero Alabado, 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 sea Jesucristo Alabado, alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amamos, Señor, amamos Cada día perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que los ofensos Amamos, Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Ahora y siempre con los siglos de los siglos Adoremos y demos gracias en cada instante y momento Y eso nos sacamos Entre más se acercaba la procesión que iba De la parroquia de María Madre de la Iglesia Hacia la catedral Se iba acumulando a su vez Gente, fieles Para recibir A nuestro Señor vivo y verdadero Entre aplausos Entre alabanza Y entre oración Llega glorioso Nuestro Señor vivo y verdadero Nuestro Señor que vive Después de casi un kilómetro de procesión Llega nuestro Señor vivo y verdadero A la catedral de la medalla milagrosa Donde se concluye la celebración Con la Santa Misa Con la Santa Eucaristía